Te digo la verdad, no puedo creer. Trato de... ...de imaginarme qué carajo le puede haber pasado por la cabeza... ...y te juro lo único que se me ocurre es cagarlo a trompadas mal. Yo no puedo creer. Lucas, o sea... Sí, sí, bueno, ya sé, pero es como tu hermano y... ...no sé, guardate eso, conservá eso. Todo lo que tuviera en algún momento... ...y todo lo que pasó ahora es muy fuerte. Dejá que descante solo. Pero date tiempo. Son muy lindas. Preciosas. Qué gorda, de verdad. Uy, dime, tenemos que hacer algo. ¿Con qué? Ya sabes, con quién. Perdón, no me acuerdo. Con lo de anoche, nos quedamos así como pataleando en el aire en casa. Y bueno, viste, yo mi problemita es que no puedo, no puedo. En esa casa no puedo, en el demás hay honores especiales. Recuerdos. Ay, perdón, sí, la mecánica le da impresión, el aceite, ¿qué te pasa? ¿Qué mecánica? ¿Qué mecánica? ¿Sabes a lo que me refiero? Qué, qué, bueno, está bien, viste, es mi casa, es mi casa y es mi casa. ¿Qué voy a hacer? Bueno, bueno, no puedo. Y bueno, vamos a otro lado. ¿A dónde? ¿A tu casa? No puedo, está Gaby. Bueno, ¿qué crees que haga? No sé, pensar. ¿O un telón? ¿Cómo vamos a ir a un telón? ¿Y qué crees que haga? ¿Qué crees que diga? ¿Qué crees que diga? ¿Viste lo que son los telón? Con esa luz apetosa, con ese nylon que le ponen abajo de los colchones. ¿Qué nylon? El nylon ese, como si te fueses a mear, ponen un nylon ahí. ¿Y vos cómo sabés que ponen un nylon ahí? Eh, mi papá tenía una cadena de telos. Me estás jodiendo. Te juro. Me estás jodiendo. Un buen negocio en un momento. ¿Tu viejo? Podemos no desviarnos del, podemos no desviarnos del tema que es importante de lo que estamos hablando. Y si, bueno, no crees en ningún lado, no crees en mi casa, no crees en tu casa, no crees en ningún lado. Por Dios, pensá algo. Y ya, ya está. Pensá. Quedémonos de guardia acá en la brigada. ¿Cómo nos vamos a quedar de guardia? Vos estás proponiendo algo que ya lo hiciste. No, no. Y no conmigo. La rueda, está bien, vamos a el estacionamiento. Me cago de frío. La camineta, dale, por favor, la repacción, prendo de la camineta, por favor. Mirame, mirame bien. Pensá algo. Porque yo no puedo más. Y vos tampoco. Y el que tiene que pensar el lugar sos vos. ¿Por qué? Porque sí. ¿Vos querés que yo piense un lugar? Yo voy a pensar un lugar. ¿Quién te? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! 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 ¿Hace bien? Ay, sí. ¿Hace bien? Te agradezco. No es el hecho, ¿eh? Porque no me duele mucho la mano. Pero es el hecho de que un amigo le haga bien a otro amigo en el acto. Está bien, está bien. ¿Me haces un favor grande? Sí. Escuchame. Esta, la grande. Sí. Y esta de acá. Sí. ¿La haces una copia de cada una de la zarrajería? Eh, ¿para qué? Ay. ¡Ay! 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 Para ella, para ella, ¿no? ¿Y tú regresó? ¿Lo estuviste escuchando vos? Sí. ¿Para hacer la copia? Sí, 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 sí. Poneme el cinturón. No, me parece barba que le hagas una copia para ella. Porque eso le va a dar seguridad, ¿no? ¡Ay! Le va a dar seguridad, le va a... Tengo mojada la mano. Sí. Si querés que haga, no me la... No me la podés sacudir. ¡Ah! Sos... No, hermano, tomátela. Tomátela, tomátela. No, no, no. ¿Dónde metiste la mano? ¿Le den? No pregunté. No pregunté. Perdón, perdón, perdón. ¿En qué andan? ¿En qué andan ustedes dos? Ya te vas a enterar. Ah, ¿sí? Qué misterioso. Viste. Pensate algo. Sí, 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 estoy pensando. Pensate algo. Ya te vas a enterar. Bueno. Ya te vas a enterar. Ya va a dar esa mano. Sí. ¡Una! ¡Adiós! ¿Y esto? Ya te vas a enterar. Bueno. ¿Me das una, por favor? ¿Tú ves la cabeza? Sí, se me parte la bocha, no puedo más. ¿Dónde, mamá? Ah, recién lo hicieron atropellar al hijo de Popeye. Yo no te puedo explicar. Me pegué un cagazo. Un cagazo. Me pegué encima. El pendejo se enoja porque dice que me trata como si fuera un nene. Y si es chiquitito, ni tiene 14 años. Sí. Mi amor. ¿No se piensa que es un langa? Mi amor. De hecho, los adolescentes, la verdad, yo... Adolescencia. Le des, ma. ¿Qué haces? Hola. Mi mujer café. ¿Eso quiere decidir? Servirme uno, copioli. Sí, sí, sí. ¿Puede ser? ¿Me haces uno con dos de azúcar? Sí, le des, ma. No, no, no. Están de primero. Por eso le pones. Perdón. ¿Eh? ¿Pasa algo acá? No. ¿Y por qué están tan raros? El cerrajero dice que tenés que probar las llaves con la puerta abierta. ¿Quién? ¿Qué llaves? No, eh, Laura, 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 esta, esta llave es porque, este, mandé a hacer un duplicado de la llave de mi casa porque el otro día resulta que estaba por entrar y pensé que las llaves se me habían quedado adentro. Y me di cuenta, bueno, que un cerrajero de urgencia te cobra como 50 mangos, entonces dije, por cuatro. Mirá lo que es caro. Para atacar a las cosas, ¿no? Perdón. Ustedes entiendo que esté así como especial o demente, como siempre, pero ¿ustedes dos? ¿Qué les pasa? No, estás un poco perseguida, Laura, quería que te diga. Sí, estás un poco perseguida, Laura. Nada, tenés razón. De vos no lo puedo creer que sos mi amigo. De vos casi mi hermana. No, 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 no. No, 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 no pasa nada. Díante, vos sos un pegatudo. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Es una sorpresa. ¿Qué me perecima que soy el cadete? Pero es una sorpresa, boludo. ¿Y que sabía eso? Pero yo no puedo creer a este chabón después de dar una escopeta para que salga de... A vos también, a vos también, sos un pelotudo. No, ¿qué pedo? ¿Por qué no le decís algo? Estoy preparando una sorpresa. Si preparo una sorpresa y después se lo digo, ¿para qué carajo? Se va a enojar conmigo. No se va a enojar con vos un carajo, le va a encantar. Le va a encantar, te va a agradecer después. Vas a ver. Esta noche... ...va a estar feliz. Ay, menos mal que la encontré. ¿Sabés que la había perdido? Y te digo, chao, acá tengo toda mi vida, ¿entendés? Ya entro. Hoy tiene un día de mierda, te digo, re complicado. ¿Así que tuviste un día complicado? Sí. ¿Que estuviste contratando gente para asustarme? ¿Qué? Franco, terminala con las flores, con los carteles, con las estampitas. Terminala. ¿Qué me estás diciendo? ¡Déjame de joder, Franco! ¡Mierda! Y me gustan las mujeres igual. Chau, chicos. Chau. Hasta luego. ¡La doctora! Muy bien, ¿eh? Bueno. ¿Vamos a casa? ¿A mí me decís? Sí, a vos te digo. No, no, no. Me voy a quedar haciendo las cositas acá. Y después voy para allá. Andá vos primero, si querés. Ok. ¿Eh? Bien. Bueno. Este, bueno. Bueno, Ledesma. Bueno. Me voy a mi casa a pensar. A ver si se me ocurre alguna solución para nosotros. Me parece muy bien. Te va a parecer. Así resignado me lo decís. No me vas a decir copioli. Nos vemos esta noche. ¿Y qué voy a hacer, Laura? ¿Qué te voy a decir? Si a mi casa no podés venir porque no te gusta venir, está todo bien. Ya se nos va a ocurrir algo. Tranquilo. Ok. Ok. Adiós. 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 Adiós.